En Lima cientos de ciudadanos y miembros de organizaciones sociales han tomado las calles de la ciudad para protestar contra el encuentro del Banco Mundial y del FMI celebrado en la capital peruana, la primera reunión anual de este tipo en un país latinoamericano desde 1967. Cientos de personas han salido a las calles en Lima para mostrar su rechazo al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial, que esta semana celebran sus reuniones anuales en la capital peruana, informa AFP. Los activistas tomaron las calles de la ciudad con lemas como FMI, no más pobreza o sin agua, vivienda, empleo y educación no existe el milagro peruano. Asimismo, tacharon de surrealistas las palabras de los representantes de ambos organismos, que calificaron a la economía peruana como un milagro y un modelo a seguir. Según los manifestantes, el FMI y Banco Mundial y sus política antipobres tienen la culpa de las desigualdades económicas y sociales que vive Latinoamérica. Los activistas también se pronunciaron en contra de la contaminación minera y del secretismo que rodea el Acuerdo de Asociación Transpacífico. Se trata de la primera reunión del FBI y del Banco Mundial en un estado de América Latina desde 1967, cuando la reunión se llevó a cabo en Río de Jadeiro.